Señal Nacional A través de la mañanera que los niños de entre 5 y 11 años ya podrán ser vacunados contra el coronavirus. Durante su intervención en la mañanera desde Palacio Nacional, el subsecretario informó que el registro para los menores se abrirá a partir de este jueves. Ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. El registro. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves pasado mañana, este jueves 16 de junio. López-Gatell aclaró que la aplicación se hará por municipios, pero no de forma simultánea, por lo que pidió a los padres de familia estar atentos a las fechas correspondientes. También se especificó que el activo que se usará a los menores es idéntico al que se aplicó a los adultos, pero en menor cantidad e igual serán dos dosis. El gobierno de México confirmó este martes cinco casos de viruela del molo en el país, pero descarta que se puedan desatar una pandemia. En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos, donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. La viruela símica se presenta en México luego de que en el país se posicionará como el quinto a nivel mundial con más muertes por COVID-19, con poco más de 325 mil muertes confirmadas y más de 5.8 millones de contagios. La escasez y el desabasto de los productos de la canasta básica se hace presente en tiendas tradicionales y supermercados del país, destacó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, reportó que dichos establecimientos registran una escasez de hasta 15% en productos como leche, atún en lata, chiles en escabeche y abarrotes en general. La ANPEC también alertó sobre la escasez en otros productos como el papel higiénico, aceites comestibles y agua embotellada. Cuauhtémoc Rivera indicó que el impacto de la escasez y el incremento de precios puede salirse de control y generar un desabasto general en julio, agosto y septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que se mantienen en comunicación con el gobierno de Nuevo León ante la crisis por escasez de agua que se vive en la entidad. Se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para ayudar en el abasto de agua. Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Federal confió en que esta crisis de líquido sea temporal y ya comiencen las lluvias y se deje de padecer por la escasez de agua. También recomendó a la entidad cuidar el crecimiento y que se esté ordenado para que se entreguen permisos donde haya recursos y no exista una saturación de población para no padecer por falta de agua. La Comisión Nacional del Agua informó que la depresión tropical 2E en el Océano Pacífico evolucionó este martes a la tormenta tropical Blas, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Su centro se localizó a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 615 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Se prevé que Blas continúe con su trayectoria paralela a las costas de los estados del Pacífico mexicano. También se estima que las precipitaciones generadas por Blas incrementen el nivel de ríos y arroyos, lo que podría provocar desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!